hola hola espero que se encuentren muy bien tal como hablamos la semana pasada un poquito de seguridad alimentaria en nuestra cocina hoy vamos a hablar un poquito acerca de es seguro lo que comes mantenemos nuestros alimentos en las temperaturas seguras resulta que además de lavarnos las manos lavar mantener las superficies limpias el lavar todos los alimentos pues también es importante conservarlos en temperaturas adecuadas entonces por ejemplo los microorganismos van a crecer siempre en temperaturas ambientes o en temperaturas de peligro que van a ser desde los 5 hasta los 60 grados centígrados y como vemos nuestra temperatura ambiente pues obviamente es una temperatura de peligro y ahí ellos tienen una capacidad de crecer que si de verdad lo pudiera hacer lo pudiéramos ver en un microscopio nos vamos a sorprender entonces temperaturas inferiores a los 5 y superiores a los 60 van a ser importantes para evitar que los alimentos pues se contaminen o generen microorganismos que vayan a dañar nuestra salud cuando los consumamos aquí o en esas temperaturas que pasa el crecimiento de ellos se detiene o pues este ese enlentece por decirlo de una forma algunos microorganismos peligrosos pues también tienen capacidad de crecer de 0 a 5 pero es una mínima cantidad entonces pues ahí disminuimos un poco el riesgo ok no deje los alimentos en temperaturas ambientes ningún alimento cocinado ni la olla de arroz ni los frijoles ni una carne que nos sobró todo absolutamente todo lo que preparamos y no se consume debe ser envasado en una taza apropiada tapado y una vez que ya alcance temperatura ambiente refrigerado el único momento en el que el alimento podría estar en temperatura ambiente es cuando pasamos del calor al frío para poder ser refrigerado y pues refrigera los alimentos cocinados lo antes posible una vez que los prepara no guarde alimentos durante mucho tiempo en la refrigeradora por más que los metamos en la refri el tiempo máximo que va a durar ahí son tres días ya una vez después de ahí ya no son alimentos seguros no descongela los alimentos en temperatura ambiente la manera propia o adecuada es congelar alimentos de manera segura va a ser en el microondas va en la refrigeradora los bajamos del congelador a la refrigeradora durante la preparación ya sea que vamos a hacer una sopa y echamos la carne o el pollo en la sopa directamente o una carne en salsa por ejemplo o este son los métodos de más seguridad o bajo el chorro de agua o en una taza de agua fría de ahí en adelante nunca nunca la práctica de sacar la carne dejarla en la pila y esperar ahí que se descongelen nunca va a ser segura ok y para finalizar los alimentos que descongelamos deben consumirse inmediatamente nunca nunca volverse a congelar y bueno los espero la próxima semana para más tips y recomendaciones de seguridad alimentaria nos vemos